El Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE realizó el pasado 30 de enero el segundo encuentro de formación de facilitadores en temas de educación financiera impartido por Ligia Tenorio. En esta sesión lo que vamos a hacer es una práctica de los facilitadores. Ellos van a replicar cada uno de los temas que se miran en educación financiera y estas van a ser retroalimentadas para que ellos cuando vayan al terreno ya sepan cómo van a hacer, cómo van a llevar los temas, cómo lo van a desarrollar y cómo es el rol que tienen que jugar como facilitadores en educación financiera. Durante la sesión de trabajo los participantes reforzaron sus conocimientos adquiridos y metodologías necesarias para multiplicar los talleres a los grupos de beneficiarios de INDE, FINDE, Emprendedores Juveniles, con el fin de contribuir al manejo saludable de sus finanzas personales y mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Como facilitadores nosotros podemos aplicar estos temas de educación financiera viendo el presupuesto, el ahorro para fomentar en toda nuestra audiencia, en las personas que tengamos que transmitirle los conocimientos, en que empiezan a crear una estabilidad financiera, una solidez mediante el ahorro, que es muy importante mantener un ahorro independientemente del nivel de ingreso de cada una de las personas. La apertura de espacios para el aprendizaje en temas financieros permite que los facilitadores compartan el conocimiento a cada persona que emplee una acción económica, y esto impacte de manera positiva en su desarrollo como individuo. Bueno, estamos hablando del ahorro, tratar de enseñarle a los jóvenes, a las mujeres de que no se sobreendeuden, que traten de ahorrar por lo menos aunque sea un porcentaje de metas que ellos tengan mes a mes, y que no traten de gastar más de lo que ganan, porque el sobreendeudamiento que nosotros tenemos a nivel mundial, o mejor dicho local, es muy fuerte, porque por ejemplo en Masaya, la mayoría de las personas cuentan con un ingreso muy bajo y gastan más de lo que ellos ganan, entonces por la lógica estamos tratando de que ellos traten de ahorrar un porcentaje en sus ingresos mensuales. INDEM seguirá abriendo espacios de capacitación en estrategias que fortalezcan los conocimientos y buenas prácticas de educación financiera, apoyando de esa manera a la sociedad nicaragüense.